¡Se llora para adentro, para adentro más hondo! ¡Y se aprende a jugar tan peor! ¡Es tan amoso! ¡Y viene la prisa! ¡Sin un nariz de amor! ¡Es sencilla, tu leiría! Sensi va a actuar el próximo sábado, 14 de octubre, en Polonia, en un festival de cultura latinoamericana, organizada por la Embajada de España. Allí, además, participará en homenaje a la artista chilena Violeta Parra, con motivo del centenario de su nacimiento, que precisamente se cumplía el miércoles, el día que llegué yo a la concejalía. Después, el día 24 de octubre, cruzará el charco y se irá de Polonia a Uruguay, donde representará los días 28 y 29 la obra Mujeres de la Chanca, en el Teatro Solís de Montevideo, uno de los teatros, sin duda, más importantes del país. Como sabéis, es una obra dirigida por Adán Torres, coautor junto con María Núñez y la propia cantante, y que entre el monólogo y la canción despliega esos valores que el tristemente reciente desaparecido, nuestro gran Juan Goytisolo, siempre citaba al hablar del barrio de la Chanca, que era dignidad y solidaridad. También en Uruguay, del 8 al 10 de octubre, de noviembre, perdón, participarán en el Festival Internacional de la Canción de Punta del Este, bonita ciudad, por cierto, como representante de España. Es un orgullo para nosotros, para nuestro grupo, representarla en este teatro de tamaña magnitud, al igual que también lo vamos a hacer en otras salas y municipios de Uruguay. La gira estará organizada por WEE Producciones, la misma productora que, a su vez, me ofrece, como cantautora, la oportunidad de llevar a cabo varias actuaciones en algunas salas también de Uruguay y de Montevideo. Agradecemos de nuevo al ayuntamiento y a la concejalía la posibilidad de representar a nuestro regreso la obra Mujeres de la Chanca en otro magnífico teatro, esta vez mucho más cercano que el Teatro Apolo.